Hola, cariños. ¿Cómo están? Soy Visana de Corea. Hoy vamos a estudiar de Hangul otra vez, pero es un poquito diferente que otras clases. Es que hay la música para los niños que ayuda a memorizar el Hangul. Es que hay dos músicas, como una música por el vocal y una música por los consonantes. Entonces, cantamos juntas hoy, repasamos todos los consonantes y todos los vocales. Entonces, empezamos. Bueno, empezamos. Primero es la música del consonante de Hangul. Entonces, empezamos. Es como... Hasta aquí. Es muy corto, pero adentro de esta música, la letra es todo del consonante coreano. Como... Bueno, cantamos juntas. Sí, esta música ayuda mucho. Cuando era niña, sí, cantaba mucho de esta música. Entonces, sí, ¿por qué no? ¡Juntas! ¿Cantamos? Bueno, otra vez. Bueno, cantamos juntas. Ok. Por último. ¡Buen trabajo, cariños! Bueno, este es nuestra música, pero es como... Hay un sonido para ayudar como los vocales coreanos. Entonces, empezamos. Es un orden de los vocales coreanos. Y cuando era niña, sí, he sido mucho. Aún ahora, como cuando no he olvidado de los vocales, yo lo hago. Como... Es como un rap, ¿no? Bueno, otra vez. Hacemos juntas. Hacemos juntas, ¿no? Bueno, hacemos. Hacemos. Otra vez. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, 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 yu. Otra vez, por último. Es como... A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, 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 yu. Buen trabajo, cariños! Este modo sería, o ayudaría mucho a memorizar los consonantes y los vocales. ¿Y por qué no? Hay muchos modos, pero es un modo que memorizar con la música o con un sonido, con las letras, ¿no? Bueno, la clase está aquí. Si tienes alguna duda, por favor, escríbemelo en los comentarios. Entonces, nos vemos en el video siguiente. Annyeong.